Bueno señores, estamos aquí en la playa en Cañavera, acá en La Florida. Esto está brutal, está super fresca, super buena, está chévere. Vamos para allá a divertirnos un rato. Estamos con la familia. Brutal, brutal. Esto está super nice. Es la primera vez en mi vida que vengo a una playa en los Estados Unidos de América. Así que vamos para encima. Vamos para encima. Viaja. Esto está bueno, esto está bien bueno. Vamos a disfrutar aquí en familia. Vamos a disfrutar aquí en la playa. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Brutal. Estoy disfrutando de este. Esto está brutal. Me encanta. Me fascina. No cambio mi isla por nada del mundo pero en definitiva esto está super nice aquí. Así que seguimos disfrutando. Seguimos disfrutando. Seguimos disfrutando. La playa. No. 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 Gracias por ver el video.